Sí, pues muy buenos días. Le llamo del Ministro de Trabajo, soy Inspector de Trabajo. Mi nombre es don José Luis Sánchez. Vamos a ver, tengo aquí una documentación referente a una empresa de transporte urbano de Bilbao. Es que aquí no entiendo muy bien qué es lo que me han mandado, porque usted ha estado tres años prejubilado, ¿no? Sí, el contrato relevo. El contrato relevo, bien. Pero aquí faltan horas, ¿eh? Para que nosotros podamos dar esto como... ¿Cómo que faltan horas? Sí, sí, porque aquí el cómputo a mí he estado revisando y para que usted pueda, usted cobrar su jubilación, no me encaja, no me vienen... Faltan horas para que en la Seguridad Social podamos hacer el cómputo. Yo he estado trabajando todos los años el 15%. Yo, don César, ahora mismito, asegurarle de que usted pueda cobrar la paga íntegra todos los meses no se lo puedo asegurar. Pues lo digo como inspector de trabajo. Bueno, pues yo tengo compañeros que están jubilando, incluso la semana pasada otro que hizo los años dormido y demás, y vamos, y lo tiene todo solucionado. Ya, ese es el problema. Es que hay algunos que sí se está haciendo, hay otros que todavía va a tardar. Esperamos firmas también desde la parte del gobierno. Yo, automáticamente, puede usted hacer dos cosas. Si usted quiere, puede jubilarse. Nosotros, por supuesto, pues vamos a retrasarnos hasta que le podamos dar íntegramente lo que es la mensualidad suya. Y otra cosa es que haga usted un escrito hacia nosotros para ver qué podemos hacer. Pero yo no... Hombre, hombre, es que ya le digo, la semana pasada, incluso ayer mismo estoy hablando con el sindicato y un compañero que eso se ha jubilado y le ha quedado igual, vamos, que el 100%. He trabajado toda la vida. Todos mis compañeros están cobrándolo ya, en la pensión. Y ahora yo, casualmente, no la voy a cobrar, pues es que está gorda. Pero, caballero, piense un poco lo que le voy a decir. ¿Usted cree que necesita los 1.900 o los 2.300 ahora? No. ¿Usted sabe el problema que yo tengo en mi casa? Yo no le pregunto por la suya, ¿eh? No, no, no. Yo lo que sí quiero es que ustedes, por favor, piensen un poco en este país. Y usted piense también en mí, y en mis hijos, y en mi familia, y en lo que yo tengo que pagar. Es que no lo entiendo. Pero si, mire usted, una vez que se entra en el mundo de la jubilación, la vida es mucho más tranquila. Venga, vale. Yo lo voy a mover, lo voy a mirar, porque esto no hay derecho. No, no hay derecho, no. Es que están ustedes a la defensiva, señor. A la defensiva no, señor. Yo tengo una pensión. Estoy cobrando ahora 1.900, casi 2.000 euros, y ahora me van a bajar ustedes a 1.000. Pero es que bueno, bueno, bueno. 1.100, 1.100, 1.200. Ni tampoco, ni tampoco nada. Si eso no tengo yo de gastos en mi casa. Pero cómo va a tener usted... A ver cómo voy a comer yo. Pero usted sabe los problemas que yo tengo. Yo a usted no se los he preguntado todavía, ¿eh? Bueno, pues mire usted, yo tengo que reconocer que como inspector de trabajo no me va mal, pero también hago por el país. Usted no hace. Venga, venga, venga. Bueno, yo le voy a pasar con mi secretaria, que es la que tiene la orden de los escritos que me han mandado, y se lo pido por favor. No se lo tome a disgusto. ¿Cómo que no me lo voy a tomar? Pero bueno, ¿qué quiere? ¿Que me empiece a reír? No, reír no, pero piense en España. Señorita Soraya. Papá, felicidades. Bueno, este miro es a la mierda. Que muchas felicidades, que te las ganas y que te queremos mucho. Señor don César. Sí, dígame. Muy buenos días. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. De parte de toda su familia, de su hija, que es su cumpleaños, además. Me ha faltado muy poco para un disparate gordo. Muchas gracias. Adiós Soraya, bonita. Gracias. Chao, chao, familia. Chao, chao. Agur, agur, agur.